Me asusta para eso, eso es así. Venga, tira, tira. Está grabando. Venga, tira Tony, tira por el ojo. Venga, que ya está la reta fina. Vamos postando bien y nos vamos a caer, ¿no? Tío, 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 tío. Qué máquina está eso derrapando, tío. Venga, tened cuidado, vengan por aquí, tened cuidado. Los peces, tío. Ya está, tío. Eso ha quedado guapo. ¿Qué está bien? Lo he parado tuyo ahora, ¿no? No, 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 no. Eso lo haces ya sin cargar, cabrón.